Música Vamos a empezar el tercer día en Tokio visitando la estatua de Hachiko Vamos a pasar un poco de pelita Está en la salida 8 de la estación de Shibuya Shibuya es junto con Shinjuku uno de los barrios más animados de Tokio Y de los más fashion Conocido sobre todo por sus grandes centros comerciales Y sus innumerables tiendas de moda Estamos cruzando el famoso cruce de Shibuya Para ver el cruce desde alto se puede subir a un edificio que hay en Starbucks Hay unas escaleras mecánicas Este cruce está formado por 5 pasos de cebra sincronizados De forma que cuando el semáforo de peatones se pone en verde Una gran marea de gente cruza en todas direcciones Convirtiéndolo en el cruce más transitado del mundo La historia de Hachiko es Un hombre se encontró un perrito Le cayó bien y se lo llevó a casa El perro estaba tan agradecido al hombre Que cada día lo acompañaba a la estación El hombre para ir a trabajar cogió un tren Y por la tarde volvía Estaba todo el día fuera Pues el perro lo dejaba por la mañana y lo esperaba hasta la noche Un día, desgraciadamente, al cabo de unos años A este hombre le dio un infarto Nunca más volvió Y el perro lo esperaba Y entonces lo quisieron sacar de allí, llevarlo y tal Y nada, cada día había todo Y ya decidieron hacerle una casita Los de allí de la estación Lo alimentaron y le dieron de beber todos los días Hasta que se murió Y este es el resumen de esta triste historia Pero por otra parte una bonita historia ¿Estoy orando ya? ¡Joder macho! Esto es la entrada al parque Yoyogi En este parque se encuentra el santuario Meiji El santuario Meiji es uno de los más importantes de Japón Se supone que este santuario Alberga los espíritus del emperador Meiji y de su esposa Vamos a entrar a ver si los encontramos Un gran tori de cedro preside la entrada del camino a este santuario sintoísta Está rodeado por un bosque con 120.000 árboles de 365 especies diferentes Provenientes de donaciones desde todo Japón Estos barriles de sake son ofrendas que hacen anualmente Los fabricantes o los destiladores de sake En honor al emperador Meiji y a su mujer Como para mostrarles respeto Y enfrente de los barriles de sake Hay un montón de barriles de vino Todo esto Que también son ofrendas de la borgoña francesa Al templo Meiji Para promover una relación entre Japón y Francia Pues de cordialidad Como te sientes? Como te sientes? Como te sientes? Como te sientes? Servicio de Estad Hemos comprado esta madera Se llama EMMA Pones tus deseos Aquí detras Escribe algo que tú tengas ganas de dejar aquí como recuerdo tuyo Y lo cuelgas, ahora veremos dónde Para que se haga en realidad O para hacer bulto Por lo que sea, pero vamos a hacerlo ¡Suscríbete al canal! Acabamos de bajar en el metro de Akihabara La zona friki por excelencia Akihabara se ha convertido en la cuna de la electrónica, la tecnología y el manga Aquí se encuentran desde impresionantes centros comerciales Hasta las tiendas más lúgubres y recónditas Donde encontrar los mejores chollos Y como no, aquí puedes encontrar todo lo referente a la cultura manga Desde cómics, figuras, hasta disfraces de lo más friki Queremos comprar una figurita de Vegetta Y nos han dado este papelito Y un lápiz rollo Ikea Tienes que poner aquí el número de la casilla Y el número del muñeco Entonces ir a caja y vienen Supongo que abren la de esto y te lo abren Sí, supongo que todo Estas chicas vestidas de sirvientas Reparten publicidad de los Maiz Café Bares con camareras vestidas de doncellas Que hacen las delicias del público masculino Las que ven que te acercas con la cámara O hacer una foto con la palabra Se esconden, pero de una manera A ver, ¿qué es esto de el erizo café? Bueno, hemos subido a chafardear Y es como un bar Que hay unas jaulitas con erizos y tal Y supongo que tú puedes coger uno Y te dan como unos guantes Los puedes acariciar Les puedes dar de comer Sí, haces fotitos Y son muy cucos Había también un buhito así muy pequeñito Y se supone que es eso Y bueno, y le tomas un café jugando con el erizo Aquí hay un personaje típico finlandés Que es del Mumy Hay un café aquí del personaje este del Mumy Y está todo lleno de peluchitos, dibujitos Ahora vamos a subir a la Tokyo Sky Tree Es la torre más alta de Tokyo Y la segunda más alta del mundo A ver qué vistas se ven de todo Tokyo Desde aquí abajo es espectacular Vaya peazo torre Esta torre de radiodifusión de 634 metros de altura Se inauguró en 2012 La estructura de esta torre es cilíndrica Para soportar vientos muy fuertes Y tiene un eje central de hormigón armado Contra terremotos Estamos esperando el ascensor Para subir a Sky Tree Towers ¿Qué hemos oído? Un ar Me he quedado solo Desde arriba se puede contemplar una panorámica de Tokyo espectacular Si estás disfrutando de nuestro canal Suscríbete Un tos aquí que es del suelo de cristal Con 300 y pico metros para abajo Madre mía que yuyi Aparte de la torre Aquellos que os mareáis un poco La torre se mueve como si fuera un barco Desde de vez en cuando Haciendo Estamos descompetiendo Ahora hemos comprado un ticket para ir al Molo Raim Que nos lleva a la isla del Raim Es un centro de creativo enorme Con una noria, un montón de luces Vistas desde esta isla al skyline de Tokyo Es una isla artificial Que se creó para defensa en 1850 Ya pasada la guerra y todo Pues bueno, decidieron hacer un parque de ocio y diversión Que se creó para hacer un parque de otros Y no es de la fuerza Que se creó para hacer un parque de bikín A ver, yo no sé, pero aquí todo va muy recto y muy automático y todo muy controlado. Pero viene, yo diría, de historia, por lo que estamos viendo, que aquí hay mano dura. Esta mañana he visto circular dos guardias por la acera con una porra extensible de acero en la mano. Y como si fuera normal, y con la porra en la mano. Al ratito he visto un militar paseando con sus medallas, sus guantes y su cartera, todo de color khaki militar, que a mí me ha recordado un cargo de la Guerra Mundial. A mí me ha parecido, yo también lo he visto, como si fuera de la Segunda Guerra Mundial. Que parecía de esa época, no se veía un traje militar moderno. Aquí esas cosas funcionan porque hay paz. Digo yo, eh. Hombre, aquí no sé lo que ha pasado, pero en un momento hemos visto parar cuatro coches de policía. Y han salido corriendo siete o ocho policías con las porras en la mano hacia la estación. Y ya les hemos perdido la pista y no sabemos lo que ha pasado. Mañana lo miraremos en el periódico, ese que leemos cada mañana, que se entiende también. Miraremos los sucesos, a ver qué ha pasado. Lo primero que nos encontramos en la isla de Odaiba es el complejo Palette Town. Con un centro recreativo, un karaoke abierto a las 24 horas del día y hasta un centro de exposición de Toyota. Esta pista que veis aquí es para las pruebas de coches de Toyota sin conductor. Le llaman I-Royal. Carretera inteligente. Carretera inteligente. Intelligent Royal. Es para los coches que sigan la línea blanca. Esto en robótica hace ya por lo menos 12 o 15 años que se hacía. Lo que es la carga, descarga, clasificación y todo eso se hace siguiendo robots las líneas blancas. Y ahora ya lo aplican a los coches de transporte civil. Y aquí hacen las pruebas. Otra de las atracciones de Odaiba es su noria de 115 metros, que fue la más alta del mundo cuando se inauguró en el 99. Para los más frikis, junto al centro recreativo DiverCity Tokyo, también hay una estatua de Gundam a tamaño real, rodeada de algunas tiendas con artículos de este anime. Y aquí estamos en Odaiba con una superestatua de Gundam o Gundam, que no sé los metros que debe hacer esto. Por lo menos 20 o un punto más. Guapísimo. Muy currado. Y desde esta isla también se divisa el espectacular Skyline de Tokio, junto a una curiosa réplica de la Estatua de la Libertad. Ahora volvemos a Tierra Firme para cenar con un amigo de Xavi, que se ha encontrado en Tokio, que nos llevará a probar una comida típica japonesa, el Okonomiyaki. Y desde esta visita al Divisa Shaha ¿Quién me ha dado cuenta? ¿Quién me ha dado cuenta? ¿Quién me ha dado cuenta? En muchos restaurantes en Japón es común que te hagan descalzar antes de sentarte a comer. Y siempre te traen toallitas húmedas para limpiarte las manos. Estamos con mi colega Miquel de Molins de Rey. Somos colegas desde el AGB. Salíamos en bici, vaya, que nos conocemos de hace mucho. Y por casualidad a través de otro colega del MAI, un saludo a MAI por supuesto. Él se enteró de que nosotros estaríamos aquí. Y entonces pues nos pusimos en contacto. Ayer estuvimos dando una vueltecita y hoy para hacer la rematada. Miquel nos ha aconsejado venir a comer okonomiyaki, un plato típico japonés. Es como un revoltillo con una base de col, te puedes poner carne, pescado. La verdad es que está muy rico. Un placer, nene, encontrarte aquí. Nos vemos más de que quede aquí, ya te digo. Hola, chao. Hola. Hola, chao. Hola. Hola. Gracias por ver el video.